¡Soy un homeré, no le doné tu alejaje! ¡Por ahí que los interviews tejen sembró y salgan máninos! ¡Soy un homero rey, no le doné tu alejaje! ¡Soy siempre y sin siempre! ¡Soy un homero rey, no le doné tu alejaja! ¡Soy un homero señor, soy un homero heränner! ¡Soy con dancers, ins samh Candy, ass před to aentry! Gracias. ¡Gracias! 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 Señoras y señores, yo quiero que todos ustedes Que las muchachas le van a dar a los caballeros y a las damas Esto se llama el tambor del habla Pero con las manitas arriba, con las claves, como ustedes quieran, vamos Que las muchachas le van a dar a los caballeros y a las damas Esta es la misma que la amas Y la muerta me trae a los caballeros y a las damas Y la muerta me trae a los caballeros y a las damas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!